La música sigue viva en el living de tu casa. El Bebe se conecta con grandes figuras para charlar online sobre cómo atraviesa en este momento y sus proyectos para el futuro. Este fin de semana desde España, Rosalía. Ha sido duro, ¿sabes? Es decir, tener que estar lejos de mi familia en un momento grave y como este. Ricardo Moyo. En principio lo mejor que puedo hacer es quedarme en mi casa, que es lo que estoy haciendo y lo que estamos haciendo acá en familia. Y J Balvin. Pensé que iba a ser muy difícil para mi mente, pero antes me ha ayudado mucho porque estoy más ocupado. La Viola con Bebe con Tepomi. Viernes a la medianoche, sábado a las 0.30 por TN.